Más que nada esto es precisamente para eso, para preparar al personal que tenga la condición, que esté apto para trabajar en Semana Santa, que bueno es lo que más se nos viene encima ahorita y que también tenemos después del verano. Y bueno, hay un déficit de salvavidas en la hotelería y queremos preparar gente para que ya cuando inicie la temporada, pues que tenga la hotelería, quien les cuide su alberca o si tiene playa, bueno su área de playa.